buenas noches mi gente hermosa cuerpos latino por acá ando ok antes de acostarme yo suelo hacer por lo menos un masajito reductor ok por acá me voy a colocar mi gel hidratante de mi marca que no es negociable ok y empiezo a trabajar este abdomen especialmente en esta zona mami porque uno dice guau se me acumula mucho la grasita el gordito acá quiero que sepas que si cuidas tu alimentación haces la actividad física tomas el kit reductor obviamente vas a tener resultados en este caso siempre te comparto esto mira este es mi raya de cesárea porque obviamente tengo dos muchachos mami así que bueno lo primero que vamos a hacer siempre preparamos la piel le digo mami prepárate porque viene algo maravilloso en este caso el cuerpo es perfecto mami y yo hago un pequeño bombeo acá y en esta zona hay un ramillete de ganglios ok podemos hacer acá mira vez y luego nos vamos aquí abajito movimiento circular preparo la piel súper sencillo puede durar alrededor por lo menos de unos 10 minutos que tu cuerpo realmente te lo va a agradecer comienzo siempre con movimiento circular movimiento circular ok voy preparando por lo menos en mi caso tengo cesárea que lo que hago siempre voy a drenar a los lados enviando a ganglios ok por acá tengo mi machucador de ajo no sé dónde está el machucador estrella vamos a buscarlo preparo siempre mi piel la hidrato muy bien y lo primero que voy a hacer acá voy a utilizar madero terapia contraigo el abdomen cuando yo contraigo el abdomen mami mira ve se protegen los órganos de anita me va a hacer daño mami te hace daño tomarte la coca-cola te hace daño darle grasa a ese cuerpo hamburguesa hot dog pizza y bueno en este caso yo contraigo el abdomen mira ve trabajo de esta forma contraigo el abdomen movimiento circular y voy a a drenar voy a drenar contraigo el abdomen voy a trabajar full madera 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 y que es lo que hago voy a drenar siempre voy a drenar por acá dianita donde lo consigo más se lo puedes conseguir en el súper o en páginas esta es la famosa copa sueca que tú puedes trabajar movimiento circular sube y baja lateral ya como tú quieras trabajarlo y siempre voy hacia abajo ok en este caso por acá también tengo varios instrumentos mami el machucador de ajo tengo el champiñón por acá que me ayuda muchísimo por lo menos a remover más ok y luego voy a adrenar ok entonces por acá le coloco más el de anitas donde lo consigo este es de sabla mami conmigo con mi marca simplemente ok lo hacemos ya te lo va a tratar abuela entonces hacemos acá contraigo el abdomen cuando contraigo el abdomen que pasa se protegen los órganos le damos rico ahí movimiento circular remuevo 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 y voy a drenar ahora por acá tengo mami mira ve agarramos un full madera terapia marcación abdominal que eres esos cuadritos es un 80 por ciento alimentación 20 por ciento la actividad física contraigo contraigo y drenamos 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 de nada trabajo la respiración contraigo y acá mami empiezas a remover remueves 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 y mami ya sencillo por lo menos que te enfoques unos 10 minutos créeme que lo vamos a lograr por lo menos hay chicas que tienen fibrosis se hicieron su lipo y siente que no pueden recuperarla escribirme al privado de instagram dianita pisa fic te paso los detalles y vamos con todo ok por acá estoy moldeando arrastrando arrastro 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 ve arrastramos circular de nitas tocan samamito agota bastante pero si se puede te dejo esto por acá comenta me comparte cómo van tus resultados si estás haciendo la actividad física qué es lo que más te gusta de mi canal y vamos con todo cuerpos latinos mira a ver ya por acá estamos ready ve